Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a por qué razón Kawai no da monedas cuando se reproducen videos. Debo mencionarte que debajo de la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Kawai, además de ser una plataforma social que nos permite visualizar videos para nuestro entretenimiento, es conocida por ofrecer recompensas como monedas al ver tales videos, las cuales podemos cambiar por dinero, tarjetas de regalo y demás. Sin embargo, se ha informado de distintos casos provenientes de un pequeño porcentaje de usuarios que no están obteniendo estas monedas, luego de ver un video. Esto resulta particularmente inusual, ya que la app en correcto funcionamiento proporciona monedas al final de cada uno de estos sin excepción. Un detalle muy importante de saber es que la opción de ganar monedas en esta app no está disponible en todos los países de Latinoamérica en este momento. Funciona en países como Colombia, Brasil y México, pero aún no se ha habilitado esta función en Venezuela, Panamá, Argentina y otros países de Latinoamérica. Si quieres darte cuenta de si estás ganando monedas o no por ver un video de la plataforma de Kawai, tendrás que prestar atención al final de cada uno de estos, puesto que al terminar cada video verás la recompensa con cierta cantidad de monedas. En este sentido, si presentas un problema que no te permite ganar monedas, hay algunos métodos que podemos aplicar para encontrar una solución a este inconveniente, como por ejemplo reiniciar el celular. Esta es una de las primeras opciones que tenemos para solucionar el problema de Kawai, ya que quizá el problema no está estrictamente con la aplicación, sino que puede deberse a un problema con nuestro dispositivo móvil. Otro de los pasos que podrás aplicar para solucionar el problema es eliminar o limpiar la memoria caché de la aplicación. Para ello, vas a ingresar a la configuración del teléfono, presiona en aplicaciones, luego administrar aplicaciones y vamos a ubicar la aplicación de Kawai e ingresamos a ella. Presionamos en limpiar datos y por último limpiar caché. La tercera opción en caso de que las anteriores no funcionen, sería desinstalar y volver a instalar la aplicación para corregir algún fallo o error en la misma. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.